Cerramos la semana con dos noticias pensadas para un clickbait del libro, pero no. Godaddy y WooCommerce sí van a trabajar juntos y si te has instalado Updraft Plus Premium, pirata, cuidado, precaución. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio 233 del día viernes 25 de octubre del 2019 en avalos.svcursos para crear tu propio sitio web. Hoy la quinta clase del curso crear web de marca personal. En esta clase vamos a crear la página trabaja conmigo. La noticia es así y te voy a leer el titular textualmente. Dice Godaddy y WooCommerce unen fuerzas para hacer que el comercio electrónico sea más fácil que nunca. De entrada ver esos dos nombres juntos me hizo a mí activar las alarmas porque obviamente Godaddy para bien o para mal. Muchos tenemos repelús con esta empresa por prácticas abusivas, por matar el precio, por mal servicio, etcétera, etcétera. El motivo que sea, pero bueno, WooCommerce, WooCommerce de la empresa Automatic, de los mismos creadores de WordPress. Hombre, ¿qué está haciendo WooCommerce? ¿Qué está haciendo Automatic? ¿Qué está haciendo WordPress con estos señores de Godaddy? Pues sí, por eso me activaron las alarmas. Así que me puse a leer la noticia como el que toma agua en el desierto. Y bueno, te voy a contar cómo es la movida. La movida es que Godaddy tiene la brillante idea de ofrecer a sus clientes la configuración de un comercio electrónico más rápida en el mercado. Más rápido al día de hoy. Es decir, que nunca ha sido tan fácil y tan rápido crearse una tienda online. Esta configuración express reduce el número de las pantallas de configuración en un 70%. Y los clientes de Godaddy no solo van a tener un e-commerce en un PIS Plus, sino que también van a tener acceso a las principales extensiones premiums de WooCommerce. Sí, efectivo y wonder, valoradas en más de $1,500 dólares. Obviamente, en ninguna parte del comunicado dice cuánto va a costar este servicio en Godaddy. Pero como bien sabemos la tendencia de Godaddy a cobrar por respirar, pues bueno, los que están ahí y paguen, bueno, van a tener esto express en un PIS Plus. Sin duda, Godaddy va en serio y quiere convertirse en la mejor alternativa para los que quieren comenzar fácil y rápido. Recordemos que Godaddy durante el transcurso de este año ha ido comprando diferentes empresas, diferentes plugins para irse metiendo en el mundo de WordPress. Y que ahora hagan un convenio de colaboración con Automatic y WooCommerce, bueno, llévatela. Y bueno, yo te digo, voy a estar atento porque igual me gusta estar metido, pero también me interesa ver por dónde van estos temas. Y hablando de temas y hablando de cómo van las cosas, sí, anda pululando ahí por internet un plugin fake. Un plugin fake de, bueno, que no es exclusivamente de WooF Draft Plus, pero porque estos hackers han creado varios fakes de varios plugins premiums. Pero, recientemente ha saltado la noticia que el que están agarrando ahora que ha marcado una tendencia es este WooF Draft Plus en este plugin fake. Si no conoces, si no sabes qué es WooF Draft Plus, te cuento. Es un plugin famoso, muy famoso y totalmente recomendable para hacer copias de respaldo, clonado, restauración de instalaciones WordPress. Tiene, obviamente, su versión gratuita en el repositorio, pero si quieres ir un paso más allá o si necesitas las opciones de pago, tiene también versiones de pago dependiendo del número de sitios en los que puedes usar las licencias, que comienzan desde 70 dólares al año por dos sitios. Es decir, que por 35 dólares al año tendrías Updraft Plus Premium para un sitio. O sea, tampoco es que te vas a quedar pobre, pero bueno, vamos. La gente, lamentablemente, sigue malinterpretando el tema de la licencia GPL de WordPress. Y como en Google te encontrás de todo, obviamente, andan por ahí pululando estos plugins premium, que supuestamente como es licencia GPL y por eso te lo comparto, porque yo lo compré, pero vos no lo tenés que comprar, toma, aquí te lo regalo. Bueno, hay usuarios que quieren usar las versiones premium, pero no quieren pagar. Una cosa es que no podás pagar por las licencias, eso es otra cosa. Pero si vas en serio, no vas a jugarte un sitio en producción usando plugins de dudosa procedencia que no sabes de dónde vienen ni sabes qué traen. Y no todos tienen la experiencia para descomprimir el punto zip y ver qué hay ahí. Y tratar, por lo menos, de detectar algo raro, porque bueno, ya ahí se necesita ya más experiencia. Pero si te vas a poner a leer línea de código por línea de código, te apuesto que te sale mejor pagar 70 dólares para instalarlo en dos WordPress. Pero bueno, cada quien, cada quien se divierte como quiere. La empresa de seguridad Sucuri ha encontrado un patrón de infecciones causados por plugins fakes. No por los plugins oficiales, no, por plugins fakes. Y la tendencia de este patrón ha sido Updraft Plus. Ellos dan el servicio de seguridad preventivo y todo lo que querrás. Pero también dan el servicio de limpieza y desinfección de sitios WordPress. Entonces, en esta limpieza y desinfección es que van detectando ciertos patrones. Y alertan, cuidado, si vos tenés, has instalado y tenés uno de estos plugins fake, que cuidado, que posiblemente ya has sido víctima de hackeo, pero ni siquiera te has dado cuenta. El propósito principal de estos hackers al meter estos códigos maliciosos, este malware dentro de estos plugins fake, es servir como puerta trasera y permitirles a ellos subir archivos a sitios webs comprometidos. Archivos arbitrarios, infectados y para propagar mucho más el control de ellos dentro de los mismos sitios. Y de aquí, ya cuando han infectado y ya cuando tienen cierto control dentro del sitio, ¿qué hace? Bueno, comienzan a realizar algunas acciones. Primero, crean una, dos, varias puertas traseras. Porque ya ahora que tienen el control y ya ahora que te han hackeado, pues entonces ahora van a garantizar el control sobre el sitio. Significa que si entraron por este Updraft Plus Fake, bueno, muchas gracias, pero ahora vamos a otra cosa. Porque si te das cuenta, si escuchas el podcast Implementador WordPress de Alex Ábalos el viernes 25 y oíste la noticia y lo borrás, pues entonces, chao, pero ya estamos adentro. También, desde el WordPress infectado, ejecutan script de fuerza bruta para atacar otras webs. Y obviamente, ocupan los recursos de estas webs atacadas para infectar a otras. ¿Ya ves? Si te fijas, siempre es lo mismo. Y esto es más de lo mismo. Nos confirma, número uno, que los hackers hackean. Y nos confirma, número dos, que no nos podemos y no nos debemos dormir en los laureles. ¿Qué nos deja a nosotros y con qué nos tenemos que ir este viernes a puertas del fin de semana? Con tres cosas. Primero, no instalar plugins y temas piratas. Que te encontres ahí, ahí o que alguien te los pasa y vos no sabes si realmente ha comprado la licencia o qué. Segundo, obviamente, darle mantenimiento a nuestros WordPress. Ya sabemos, las buenas prácticas, actualizar plugins, actualizar el core, actualizar los temas. Y tercero, y muy importante, que no siempre lo hacemos, pero lo tenemos que hacer. Y ya te dejo la tarea para el fin de semana, es estar atentos al consumo de recursos de nuestro servidor para detectar cosas raras. Es decir, si está tu empresa de hosting, obviamente no vas a llegar al nivel del servidor per se, pero desde tu panel de control de tu hosting puedes ver, por ejemplo, el consumo de ancho de banda. El número de visitas. Oh, mira, tengo más tráfico. Ah, sí, cómo no. Pues no, no es eso. Y obviamente también el consumo de la RAM. Como te digo, estas cosas desde un panel de control puede ser que no lo vayas a detectar fácilmente y puede ser que sí, dependiendo de la empresa de hosting en el que lo tengas. Pero ojo, cuidado, que de una u otra manera tenemos que estar atentos a esto para poder detectar previamente cosas raras. Es decir, si yo tengo un tráfico de esta manera y de repente comienza a subir, yo no he hecho ninguna campaña de marketing, no he salido en ningún medio, no he pagado publicidad, bueno, estoy haciendo lo mismo de todos los días. ¿Y cómo es que esto comienza a subir? ¿Por qué? Entonces, ahí tendríamos que ver qué páginas están generando este tráfico y comenzar a jalar del hilo. Porque normalmente si comenzamos a jalar del hilo vamos a llegar y vamos a comenzar a ver, como te decía, estas cosas raras a tiempo, a tiempo de que Google nos tache en la lista negra que estamos nosotros hackeando sitios y somos parte de una red de hacking y todo esto, previamente, antes que nuestra IP y nuestro dominio llegue a estas listas negras y nos eliminen de todos los buscadores, etcétera, etcétera. Cerramos la semana sorprendidos, pero a la misma vez vigilantes, porque no tenemos que olvidar que es mejor prevenir que curar. Así que eso ha sido todo por hoy y eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar. Continuamos el lunes. Hasta entonces, feliz fin de semana. ¡Salud!